Hace poco habían egresado de la Escuela de la Policía Nacional. Hoy ingresaban a una delegación policial en Marrocados y en calidad de detenidos. John Brian Andrade Palomino, de 21 años, y su compañero Luis Andrés Julca Colán, fueron intervenidos en Chiclayo por presuntamente haber robado un celular a un transeúnte bajo la modalidad de cogoteo. Lamentablemente aquí en Lambayeque no se va a soldar absolutamente ninguna falta disciplinaria y mucho menos si se trata por un delito. Eso está en investigación. La víctima acudió a la comisaría para denunciar el robo. Pero es un operativo, los agentes lograron intervenir. Grande fue la sorpresa al confirmar que los detenidos eran colegas de la institución policial. Los suboficiales proceden de Lima. Habían sido destacados a Trujillo. Sin embargo, hace dos semanas fueron enviados a Chiclayo para dar apoyo en la reinstalación judicial de una empresa azucarera. Según se conoció, habrían cometido el delito bajo los efectos del alcohol. Andrés Palomino y Julca Colán permanecen detenidos en una comisaría. En las próximas horas, su caso será visto por el Ministerio Público. Les esperaría su baja de la institución policial una vez que concluyan las investigaciones.